Ya tenemos las manzanas peladas. Lo importante es pelar en el último momento para que no se oxiden. Eso es. Bien. A ver, Carlos. Quitadles el corazón. Sí. Venga. Déjame. Y eso filetear. Sí. Vale. Vamos a hacer unos crepes de manzana. Para eso, con un par de manzanitas, las saltearemos con una nuez de mantequilla. Eso me haces tú. ¿En la sartén? Sí, en la sartén. Para que pierdan el agua y se pongan, pues eso, tiernas. Voy allá. Sartén al fuego. Y mientras Carlos va haciendo eso, lo que vamos a hacer va a ser la masa... Con mantequilla, con este dado de mantequilla saltea. Eso es. Vale. Y mientras haces eso, yo voy a hacer la masa de los crepes. Vamos a poner aquí en el bol... En medias lunas se va. Sí. Así, ¿no? Así finita, sí. Finito. Sí. Ponemos aquí la harina. Este es un postre sencillo, ¿no? Muy fácil. Un par de cucharadas de azúcar. Una cucharada de levadura. Y ahora vamos a hacer la masita con la mantequilla fundida. La leche, ya ves todo aquí, velocidad y qué cosa más fácil. Primero mezclamos esto poco a poco, que no tenga grubos y luego añadiremos el resto de leche. Ahí. Ahí. Vale. Bueno, tenemos esto ya ahí y ahora solo nos queda añadir el huevo. Qué rique era la manzana así, simplemente salteada. Oh, buenísimo. Esto te lo bato. Bate. Y de Navidad esa, ¿cómo es? De todos los sancos a Navidad, manzanear. Ah, esa no sabía yo. Vamos a repartir aquí. En los cuatro cuencos, a partes iguales. Enciende el fuego. Sí. A fuego bajito. Y échale una gotita de aceite. Una, ¿eh? Muy bien. No chorrito, gotita. Ahí. ¡Epa! Lo reparto bien con una brocha, el aceitito este. Eso es, sí. Y si hay mucho, pues un papelito. Para que no se pegue, ¿eh? Eso es. Así. Eso es. Que se mezcle bien. Un poquito. Ahí. De uno en uno. Suave y que vaya cuajando todo ahí. Ahí, sin prisa. Bien, pues vamos a esperar. Tres minutos tiene la culpa. Bueno, ya tenemos tres hechos. Está Eva aquí soltando el cuarto. ¿Veis? Sí. Por las esquinas, la puntilla. Ahí. Y ahora con el propio peso. Venga. Venga. Despacito. Sí. Ahí. Ya está. Vale. Y ahora yo con la espátula le doy la vuelta, ¿verdad? Eso es. Perfecto. Mirad qué aspecto, ¿eh? La torta de manzana. Espátula. Me ayudo con esta otra un poquitín. Hop. Mirad. Perfecto. Esto es una jalea de grosellas. Ah, muy bien. Que puede ser de fresa, de frambosa. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace la jalea de grosellas? Ponemos las grosellitas a macerar con un poquito de azúcar. Luego ponemos todo al fuego, que reduzca un poco. Colar para quitar las pepitas. Y aquí tenemos. Y ya está. Muy bien. Perfecto. Eso es. Aquí ya está esta. Venga. La que faltaba para el duro. Ahí está. La más gordita. La torta de manzana. Ahí. De Eva.